¡Suscríbete al canal! ¡Sadia, lo dije bien! Así que, Sadia, por el ratito que hablamos ahora de Camino para Acá, definitivamente es una persona que si busca superación en el diccionario, posiblemente podría salir una foto tuya o de la historia de tus familiares, ¿verdad? Me estabas comentando y vamos a hablar de eso un poquito ahora. Esta serie de videos la estamos haciendo de cara a los CrossFit Games. El plan es traer a los atletas de Puerto Rico que han ido representando a Puerto Rico en los CrossFit Games y tú fuiste uno de ellos en el 2021, bueno, en la categoría 65+. Correcto. Así que vamos a ir hablando de eso dentro de un poco. Antes de hablar de cómo empezaste a hacer ejercicio, ¿verdad? Cómo llegaste, por qué CrossFit, que en ese entonces era CrossFit y demás, me acabas de decir que eras bailarina profesional de flamenco. Es correcto. Aparte del flamenco, ¿llegaste a practicar algún otro deporte, alguna otra actividad física, alguna otra cosita? Bueno, primero que nada quería darte las buenas tardes y darte las gracias por esta tremenda oportunidad. Para mí es un placer compartir con ustedes y me siento entusiasmada de estar aquí. Gracias a ti por tu tiempo. Pues para contestar tu pregunta, de pequeña y te diría que hace más de medio siglo nadaba, nadaba competitivamente. Pero fue algo que mis padres me envolvieron pues para estar en algún tipo de deporte. Pero ya en escuela superior y en universidad yo no practicaba ningún deporte. No era algo que estaba dentro de mí y también pues la situación económica en mi casa pues estaba un poco limitada. Más sin embargo, sí fui bailarina de ballet y profesionalmente bailaba flamenco. Ya más o menos como a los 17 años pues tomé una decisión, entré a universidad. Yo entré a universidad bastante joven y había pues decidido que quería estudiar y mudarme a Estados Unidos. Así que pues el baile ahí concluyó. Pero siempre he hecho ejercicios. Yo vengo de una familia que mi padre era fanático de alterofilia y de ir al gimnasio. Él iba a Roberto Santana y yo lo acompañaba. Y yo creo que parte de mi entusiasmo de hacer ejercicios viene pues de mi papá. Y su condición física a los 87 años era admirable. O sea, hablando de abdominales y hablando de tríceps y quads. Tono muscular que a esa edad típicamente no es nada normal. Mi papá después vivía en una finca en Río Grande que da la casualidad que es donde yo vivo ahora. Y se pasaba podando la finca con machete, tumbando cocos y eso es un trabajo brutal. Se mantenía activo. Totalmente. Contrario a mi madre. Así que yo creo que yo saqué el lado de papi. Pero siempre hice ejercicios, iba al gimnasio, hacía mucho plyometrics. Tuve un par de coaches personalizados. Yo entrenaba mucho en el último trolley, en la cancha. Y para la época que comenzó CrossFit en Puerto Rico, que yo tenía 59 años, me acababa de certificar en las sogas de batalla. Gonex, las de cobra. Ok. Que son muy distintas a las sogas tradicionales y básicamente la diferencia es la tensión. Son sogas con tensión de hasta 20 pies, pero cuando tú las alas es el efecto de tener... Tienes resistencia. Sí, totalmente. Así que, interesantemente, yo estaba buscando un reto mayor de ir a un gimnasio. Ya yo estaba aburrida de hacer las mismas rutinas. Y yo decía, wow, en seis meses yo cumplo 60 años. Mi meta es estar en el mejor shape posible que yo pueda estar y adquirir la mayor cantidad de fuerza. Yo siempre he sido una persona bien independiente, aun cuando estaba casada, pero siempre he sido persona de metas. Así que estaba buscando un reto mayor. Y pensaba que lo había encontrado con Gonex, las sogas de batalla. Pero un día estoy en la Val d'Orioti, de camino a Río Grande, y estoy en un sendotapón que... De las cuatro de la tarde. Exactamente. De las cuatro de la tarde, que te dura como hasta las seis, frente a Llorentorres había un billboard. Y había solamente la foto de una joven en unas anillas haciendo muscle-ups. Y el slogan era, this could be you, con un número de teléfono. Y aquello era como la gotita de agua, Ricardo, que te da en la frente. Shut up and take my money. Sí. Y el tráfico no se movía. Y cada vez que yo subía a los ojos veía a la condenada muchacha. Sí, ahí, sí, ahí. Y yo decía, esto es un mensaje subliminal. Bueno, to make a long story short, inmediatamente llamé. Y era, interesantemente, era HCOA, la Facilidad de Monolith en Carolina, que estaban auspiciando y te daban una sesión gratis. Yo vi eso como para marzo y en esa etapa de mi vida yo estaba abriendo un Airbnb cuando los Airbnbs no eran famosos. Eso fue en el 2013, fue que yo vi ese poster. Bueno, la cuestión es que yo dije, pues yo voy a llamar, yo voy a coger la clase gratuita. Y tan pronto la cogí. Te enamoraste. No, 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 no. Que me enamoré fue una cosa que aquello fue como cupido. El flechazo fue... ¿Te acuerdas de ese primer workout? Bueno, era el on-ramp lo que te daba. Eso fue básico. ¿Quién te lo dio? René estaba allí en ese entonces. Bueno, da la casualidad que fue René Aponte. El culpable de que yo desarrollara esta pasión por CrossFit y fue el que me convenció de que tan pronto yo empecé, él me dijo, tú cumples 60, ¿cuándo? Y yo le dije, en enero. Me dijo, perfecto. En enero tú vas a entrar a la categoría de 60 años. Cuando eso no había categoría de 65. Wow. Eran las de 60. 60 plus. 60 plus. Así que pues comencé en HCOA, cogí el on-ramp con René. Me acuerdo que mi primera pregunta fue, pues, ¿qué tiempo me va a tomar a mí hacer todas estas cosas? Y él, muy diplomático, me dijo, bueno, fíjate, es que esto depende de tantas cosas. Depende de tu background, depende de tu movilidad, depende, pues, de muchas cosas, ¿verdad? Pero no te preocupes por eso. Vamos a enfocarnos poco a poco. Bueno, yo... Que es loco, porque te puso en el calendario una fecha y después te pone un pare y te dice, como que, qué bueno que cumples aquí. Y después te dice, vamos a ver qué pasa. Exactamente. Pero, pero, pues, yo empecé, obviamente, en ese momento en HCOA lo que daban eran clases. Y yo empiezo a coger las clases y, como te dije, René, me da el on-ramp. Y ya estábamos como que cercanos al final del año y él me dice, hoy tú no vas a hacer la clase. Yo quiero que tú hagas un workout. Y el workout, yo ni me recuerdo del número, era uno de los workouts del Open. Y era thrusters y burpees over bar. Era un workout de 20 minutos, que creo que empezabas uno y uno, dos y dos, tres y tres. Una cosa espantosa. Cuando él vio el tiempo en que yo lo hice, él me dijo, no, olvídate, tú vas para el Open en enero. Olvídate que ya estás apuntada. ¿Ya llevabas cuánto tiempo entrenando el Open? ¿Desde marzo hasta el otro diciembre? En realidad fue desde abril. Ok. Hasta diciembre y el Open empezaba en febrero del año próximo. Así que tenías casi un año ya en las costillas. Ajá, exactamente. Así que mi primer Open fue en el 2015. Llegué al H-Group Qualifiers. Así que hice 2015, 16, 17, 18. 19 fue el único que no llegué al H-Group Qualifiers. 2020, 2021 llegué a los Games. ¡Bas el palo, llegado! Y 2022, que lo hice este año y terminé en el H-Group Qualifiers. Da la casualidad que cuando yo empecé en CrossFit en el 2015, ya para el 2017, yo había hecho como que un plan en mi mente que yo quería llegar a los Games a los 65 años. Eso era como un sueño. Y esa era mi meta. Bueno, no llegué a los 65, pero llegué a los 66. Un añito después. Un añito después. Y con tropiezos en el medio porque tuvimos la pandemia y muchísimas cosas. Dando un chinchín para atrás, estudiaba en la universidad, que no era la norma para muchas personas, hace mucho tiempo. Y comienzas a trabajar y te vas a Estados Unidos. Es correcto. Y te vas siendo menor de edad. Entonces me estabas diciendo que tu papá te dijo, pues todavía no hay problema, pero me vas a firmar aquí, te vas a emancipar. Y ahora en adelante, lo que pasa es en ti. Exactamente. Y yo le dije a mi papá, pues no te preocupes que yo no te voy a defraudar. Y pues mi primer trabajo corporativo fue con Digital Equipment Corporation, que tenía ventas en el mercantil en Atorrey, no muy lejos de aquí. Y después se mudaron a Metro Office Park, pero tenía dos plantas de manufactura en Aguadilla y en San Germán. Pero yo empecé con Digital en Estados Unidos. Ya yo me había ido a Estados Unidos. Trabajé con ellos cinco años. Me relocalizaron de Boston a Houston, de Houston a Florida. Y después de cinco años trabajando 80 horas semanales, porque era un trabajo bien demanding, en posiciones gerenciales, viajaba todo el tiempo. Pues yo me sentía que... Que necesitabas un break. Totalmente. ¿Cómo fue el reto? Que esto lo pasamos por encima. Hace 30, 40 años, trabajos corporativos es como que es de los hombres y las mujeres, pues tú eres secretaria como mucho. Exactamente. So tú estás siendo un ejemplo, ¿verdad? Y obviamente peleando por un spot y demostrando que las mujeres también pueden hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Cómo te sentiste en ese entorno? ¿Cómo que te sentiste intimidada? ¿Sentiste que tenías algo que probar? ¿O era para ti era igual y ya y solamente estabas trabajando? ¿Cuál fue tu mindset en este mundo competitivo de varones solamente? Fíjate, esa es tremenda pregunta. Y da la casualidad que yo tuve un jefe por esos cinco años, Gerald Selby. Y él era una persona visionaria, una persona que me encaminó todo el tiempo. Tú puedes tener los mejores intereses, los mejores anhelos. Pero si tú no tienes el coaching de una persona que te encamina, te vas a topar, como tú bien dijiste, con muchos tropiezos en la vida. Y él me preparó para esos tropiezos. Y una de las cosas que él me dijo, tan pronto me entrevistó para la posición gerencial, porque él no fue mi primer jefe. Él vino a ser mi jefe como dos años después de haber estado yo en la corporación, que yo estaba en ventas. Y que tú entras y sigues escalando perdaños en la corporación. Exactamente. Y cuando él vio mi performance y mi calibre, yo estaba de luna de miel en California. Y él pues me escribió, porque en esa época no habían celulares. Eran llamadas rotarias con el teléfono regular. Eran las épocas que tus padres te decían, aquí nadie llama después de las nueve de la noche. Y él me llamó de un teléfono rotario, porque averiguó dónde yo estaba de luna de miel en California. Y me dijo, cuando tú regreses, yo te quiero entrevistar. Bueno, la entrevista terminó, que yo creo que yo lo entrevisté a él. Y estuvimos como cuatro horas en un restaurante. Y éramos como que los mejores amigos. Y él rápidamente me encaminó. Y una de las primeras cosas que me dijo, tocando al punto que tú acabas de traer, fue, quiero que entiendas que esta posición, tú te vas a encontrar con personas que te van a desafiar. Personas que te van a querer hacer la vida imposible. Primero, porque tú eres mujer. Segundo, porque eres joven. Yo no tenía 25 años. Tercero, porque eres latina. Tres minorías en una, básicamente. Y yo me quedé como que bruta. Yo, pero, ¿y a él qué le pasa? Porque yo nunca había analizado lo que él me estaba diciendo. La situación donde estaba. Exactamente. Y él dijo, y tu primer lenguaje no es inglés, es español. Así que a ti te van a atacar por todos lados. Pero yo quiero que tú sepas que al final del día, lo que cuenta es tu performance. Así que yo te advierto de todas estas cosas. Para que no te tomen por sorpresa. No solamente que no te tomen por sorpresa. Que tú sencillamente, es como que aquí cayó agua y resbaló. Porque si tú dejas que eso te impacte, vas a perder todas las oportunidades. Y eso hizo una diferencia significativa. No solamente en el trabajo, sino en mi vida cotidiana. Porque yo me sentí, wow, nunca había pensado en esto. Sí, yo vengo de Puerto Rico. Totalmente distinto a la cultura americana. Y yo no sabía que había este racismo. Yo era bien naif. Porque uno viene con las mejores intenciones. Y que también, o sea, tu apellido evidentemente no es Santiago, ni Marrero, ni Prado. Esos son otros 20 pesos. Entonces, quizás para ti es bien común el hecho de la mezcla, ¿verdad? Porque me estabas comentando que tu familia, dependiendo de quién ganara la guerra, pueden ser ucranianos, o rusos, o lo que fuera. O polacos. Se ven obligados a mudarse, llegan a Cuba. Luego tu papá igual. Allá en Cuba se va obligado entonces a venir acá. Que quizás para ti, tu nacionalidad es X. Es de donde tú eres y ya. Que no porque seas de otro, te tengo que poner una X. Exactamente. Por lo que le pasó a tu familia. Exactamente. Yo llegué a Puerto Rico a los 5 años. Estudié en Escuela Elemental, en la Eliana Rupert, aquí cerquita del estudio. Pre-high fue en los una. Eran escuelas modelos. Y mis 4 años ya de high fue una escuela toda de mujeres. Que para mí aquello fue un shock. Porque yo venía de escuelas co-ed. ¿Cuál fue? En el puertorriqueño de niñas. En el CPN. Que ahora recientemente tuvimos el Class Reunion de los 50 años. Y tú eras la única con abdominales allí. No, 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 perdóname. Yo era la única que venía de escuela pública. Que eso no era muy bien aceptado. Lo entiendo. Yo estudié en San Ignacio. Ok. Y igual becado por estudio. Yo vine del sistema público. Y yo recuerdo que cuando entré, todo fue un shock. O sea, desde los carros que vi, las tenis, las marcas de tenis, los recortes, los deportes. Y es bien loco. Como que, en mi caso, si nos prepararon académicamente, pero no me prepararon psicológicamente como que para lo que te vas a encontrar, eso es chocante. Sí. Y más que yo venía de tener interacción con el otro lado sexual, con los hombres. Y aquí eran todas mujeres. Entonces, como tú bien acabas de expresar, ese shock cultural. Las cosas que yo veía. O sea, yo nunca había visto a nadie a esa edad. Tú sabes, más de 50 años atrás, con 100 dólares en un wallet. Exacto. O sea, perdóname. Es real. A mí... Que con la inflación ahora es como que tengas mil pesos ahí en la wallet. Yo creo que un poquito más. Yo creo que como 10 mil. Puede ser, puede ser. Y a mí lo que me daban eran 10 pesos al mes. Exacto. Entonces, tú sabes, un billete de 100 era chocante. Y no fue una etapa muy agradable en mi vida. Yo hice todo lo posible por cuatro años para que me votaran de la escuela. Yo también. ¡Ah, dale! A mí me votaron. A mí me votaron. Pero mi mamá volvía todos los años suplicando. Y entonces, en el último año, me pusieron de presidenta del Comité de Responsabilidad. ¡Oh! ¡Diache! ¿Do I need this? ¿Te endereza o te endereza? A mí me votaron hasta de la guagua pública. ¡Wow! Porque yo no quería estar ahí. Pero nada, salí de ahí y tengo muy buenas amistades. Como te acabo de expresar, nos reunimos recientemente. Y tengo ex compañeras divinas que tenemos muy buena relación. Y nos reímos ahora de todo eso. Claro, es que uno se ríe, uno se ríe. Pero es que, imagínate, una teenager y todos estos choques y no es normal. Entonces, empiezas en monolith. Empiezo en monolith. Pero sé que vienes de Agressive, que ahora es OPEX San Juan. ¿Verdad? ¿Cómo llegas? Ahí asumo que por René, porque René estuvo un tiempo en monolith. Exactamente. Y luego, pues, cambia cada... Bueno, varias cositas. Primero que nada, René era el key coach, ¿verdad? El master coach en HCOA. Él era quien hacía toda la programación. Y empezaron a haber una serie de situaciones donde René toma la decisión de que se va de HCOA. Ya yo estaba en una etapa competitiva, que era lo que a mí me interesaba. Y básicamente ya como para el 2000, en ese mismo 2015, yo, pues, había preguntado cuáles eran los planes de HCOA de establecer programas personalizados. Y entonces me tenían como de guinea pig. Bueno, pues, vamos a ver si desarrollamos uno. Pero nos tienes que dar la oportunidad de nosotros, pues, ver cómo lo vamos a implementar. Y yo, de veras, que no estaba en las de ser... El experimento. El experimento. Porque te puede... Uno, te puede sacar de carrera y punto. Claro. Y dos, tu primer año, que fue el 2015, lo tengo acá. Tú haces 89% de la percentila. Tu primer año. Que no es normal. O sea, tú estás dentro del 11-10% top del mundo en tu edad. Ya para ese punto, en el 2014, Emmanuel Maldonado fue el primero en ir. Correcto. En el 2015 va a la Super Región. Agressive lleva un equipo. Correcto. Y el hermano de René, Emma René, clasifica como individual en la Super Región. Que eso es mucho, mucho decir. Correcto. Porque yo recuerdo, Evans había ido a los games el año antes y él no cualificó. Y él era de Florida. Entonces, obviamente, yo asumo que tú dices, o presumo, me dijeron el otro día que no sí se asumo. Y ahí, pues, presumo que tú dices, yo no quiero ser Guinea Peak, yo me voy donde un lugar que yo sé que me puedo asegurar mi oportunidad. Y obviamente, Agressive estaba calientísimo en ese entonces. Exactamente. Y de hecho, el mismo René fue el que me llevó. Incluso. De la mano. Yo hice uno de los eventos del Age Group Qualifier, donde yo lo hice, fue en Agressive. Estaba Henry, había una muchacha que ni me acuerdo, que trabajaba allí, chulísima ella, no me recuerdo del nombre. Era la época donde habían otros atletas en Agressive. Habían muchísimo. Sí, y básicamente, pues, ahí conocí a Agressive y estaba Emma. Así que, inmediatamente, ahí fue donde. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Y desde ese momento, yo, pues, tomé la decisión que yo no regresaba a HCOA. Y comencé personalizada en Agressive. O sea, que yo nunca cogí clases. Era René. Era René. Era René. Así que, de ahí, llegamos a la pandemia, ¿verdad? Fast forward. René, pues, por su situación personal, se muda a Atlanta, no a Atlanta, Georgia. Recuerdo. Se va con Summer. Y en esa época, Emma, su hermano, estaba estudiando quiropráctica. Correcto. Así que estaban todos ellos conviviendo juntos. Fueron unas épocas, obviamente, bien fuertes para todo el mundo. Y entonces, estuvo por allá, pues, no se sabía cuándo él regresaba. Yo estaba ya preparándome para el Open. Y, pues, Henry me aborda y me dice, Sadia, pues, yo no sé cuándo va a regresar René. Y te lo menciono porque vas a tener que tomar una decisión en cuanto a coach. Y yo le dije, bueno, pues, si tengo que tomar una decisión y tú eres el dueño del box, pues, yo me cambio. Me cambio contigo. Me cambio contigo. Y tomé esa decisión. Y, pues, seguí compitiendo, seguí entrenando y aprendí muchísimo con Henry. De veras que yo he tenido unos coaches espectacular. Llego a las competencias de los games el año pasado. Henry, obviamente, me acompaña. Claro. Y eso fue una experiencia, the ultimate life experience. Es bien gratificante. Tú querer hacer algo, como que declarar algo y que pase, que pase. O sea, cuando llegamos a los games, yo fui en el 18 con Gerardo. Ok. Y yo lo vi en febrero en una competencia, justo antes del Open. Yo le pregunté a la mamá, Gerardo es menor, obviamente hablo con los papás. Y le pregunto, mira, vas a hacer el Open, no sé qué. Y yo, pues, cuando acabe el Open me lo traen. Y me lo trajeron como en agosto, súper tarde. Yo, tenemos que ponernos los patines porque hay que correr. Ajá. Y una vez llegamos, yo le dije, no sientas presión psicológica. Ya llegamos. Esto, vamos a cerrar los ojos y se acabó. Claro, porque uno llega típicamente unos días antes, la competencia son cuatro días. Claro, claro. Pero es en un abrir y cerrar de ojos. Mis palabras con el front disfrutan. Obviamente uno es competidor y uno quiere salir a la canaria a dar lo máximo. Pero, ¿qué tal fue llegar a Madison? Que te dan tu camisa, ves tu apellido impreso, ¿verdad? La foto, tu nombre, tus tenis. Porque, ¿verdad? Ellos cuando llegan, ellos lo mandan. Sigue siendo miércoles que llegas al registro. Sí. So, ¿verdad? Los games comienzan jueves. Típicamente, al menos para los individuales, hay veces que para los age groups también. Y llegas miércoles, te dan tu uniforme, te mides la ropa, te dan los tenis, firmas, las fotos, la película. Sí, todo el proceso. Y al lado tuyo, hay atletas que tú estás viendo, a lo mejor hace cinco, seis, siete años, por la computadora, por la televisión. Al lado tuyo, es como que andas por carajo, I made it. O sea, llegué. Exactamente. ¿Qué tal? Pues mira. Hubo emoción, lloraste, lloré todo el Joyo Week. Bueno, tú lo has descrito muy bien. Bien, comienzo por decirte que yo había tenido la oportunidad en el 2017 y en el 2018 de haber ido a Madison, a los games, de voluntaria. O sea, que ya yo tenía tanto el conocimiento del terreno como de los atletas. Y del backstage. Y del backstage, porque no solamente en el 2017 yo fui a Madison como voluntaria. Antes de Madison, yo estuve en Albany, New York, para las regionales, donde compitió Fraser. Yo fui quien le sacó el banner a Fraser. Wow. Así que ya había pasado por la experiencia de Albany. Llego a Madison en el 2017. Conozco a todas las mujeres de mi edad que desde el 2015 yo había estado siguiendo. Sí, porque son los mismos nombres. Son los mismos nombres. En el 2018, vuelvo de voluntaria a Madison. No solamente veo los atletas individuales, élite, Katrina, Tia no estaba en esa época todavía. Pero estaba Sarah Sixmondo, estaba Katrina, estaba Annie, estaba Brooke Wells, estaba... Cara Webb, yo creo que estaba. Sí, Cara Webb estaba, Samantha Briggs estaba, China Show estaba. Y ahora de momento, como tú bien dices, estamos en el 2021. Y yo había quedado, by the way, 21. Y son las primeras 20. Y Henry me dijo, tú prepárate, que hay una muy buena posibilidad de que tú entres a los games. Sí, una vez revisen los videos. Exactamente. Y ya yo había terminado el Age Group Qualifier, y yo cuando compito, digo, yo no soy persona de beber, pero me gusta darme una copita de vez en cuando, porque yo no bebo hard liquor. Y yo había abierto ya mi botellita de champán para celebrar. Cuando faltaban tres semanas para, de hecho, dos semanas para los games, me llega la invitación. ¿Qué? Dos semanas antes. Que esto es como un mes después de que termine el Qualifier. Es correcto. Porque él tiene cero tiempo, o sea, tú estuviste cogiéndolo con calma entrenando, me imagino. Correcto, porque ya el training era back to the normal. Sí, un reload, vamos a bajar la carga. Exactamente. Y entrenar para fuerza. Y de momento, cuando me llega el correo electrónico, yo, espérate, 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 taca, 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 tal, le escribo a Henry y le digo, no sé qué hacer. Y él como que no sabe, vamos. Gracias. Eso fue lo primero que me dijo, como que tú no sabes qué hacer, coño, tú tienes que ir. Pero es que no he entrenado. Olvídate. Bueno, exactamente. De momento, ahora el rush, el peo mental. Yo decía, espérate, espérate, espérate. Primero, yo tengo cinco perros en mi casa, yo tengo una égida de perros adultos, tengo que bregar con los perros, tengo que bregar con la casa, tengo que sacar un pasaje, ¿dónde me voy a quedar? El nerviosismo, no he entrenado, la comida, taca, taca, taca. O sea, y Henry me dijo, yo voy a ir. Con calma. Y yo dije, espérate, 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 yo tengo que llegar como tres o cuatro días antes, porque primero que yo no soy persona de alquilar carro. Yo siempre alquilo una bicicleta. Cuando yo iba de voluntaria, yo me quedaba en un Airbnb. En el del lado. No, para los games tuve mucha suerte y de eso te cuento, pero yo siempre alquilo una bicicleta, porque no me gusta lidiar con el tráfico ni con carros. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y ahora dónde yo me voy a quedar? Esto y lo otro. Me puse bien nerviosa. Empecé a entrenar dos veces al día. Sí, para tratar de recoger tiempo. Y más que eso, yo viéndolo como coach también, es tratar de exponerte a las cosas que van a venir allá. Porque por el formato en el que tú entrenas, que es el online qualifier, hay cosas como, por ejemplo, correr. Correr. Que tú no vas a hacer un online qualifier porque el video y todo es, o sea, logísticamente no sirve. Nadar es un garantizado. Exacto. Tú dijiste ahorita que tuviste un background, so quizás no es algo, no es una piscina porque es un lago, pero hay algo ahí. Y eventos de estos donde hay carries, hay eventos que son object training, o sea, empiezas a tratar de cubrir bases. Totalmente. En dos semanitas. Totalmente. Y de hecho, como yo vivo en un área rural, pues Henry inmediatamente en esas dos semanas me puso a correr. Y ya yo estaba corriendo par de millitas. Y eso me ayudó en cantidad de hecho. Claro. Ese fue tu top ten finish en el huelga. Bueno, cogí nueve y en natación cogí diez. Cogiste diez. Tuviste dos top ten finishes. Exactamente. Y da la casualidad, fíjate, correr las tres millas, yo me sentí súper bien. Ahí no tuve ningún problema. Y en natación... Que ese fue el primer evento. El de correr. Correcto. Y en natación, primero que nada, yo nadaba competitivamente, pero te estoy hablando las edades de cinco a ocho años. Sí, que habían pasado cincuenta, sesenta años ya. Habían pasado casi sesenta años. Hello. Yo cumplo sesenta y ocho en enero. Claro. Pero habían pasado definitivamente sesenta años. Y típicamente tú, como parte de tu training, o sea, nunca volviste a... A nadar. No, no. Y tengo la playa enfrente. Wow. So, básicamente es como si fueras nueva. Nueva otra vez. Exactamente. Exactamente. Y trescientos metros después de cincuenta años sin nadar, que eso es una vida para algunos. Pero ¿sabes qué? Es como correr bicicleta. No se te olvidó. No se te olvida. Claro, estás nadando en un lago espantoso, porque aquello... Es negro, es negro. Mira, exacto. Aún con los goggles, yo no me atrevía a abrir los ojos. Tú usas espejuelos, usaste lentes. No, para nada. Tú no ves, tú no ves. No, yo veo súper bien de lejos, pero de cerca no. Y acuérdate que eso te tiran como reces. Tú recibes patadas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la camadería en ese evento? Pues en la rampa donde salía todo el mundo, era uno de los lagos donde siempre tiran a todo el mundo. Todas las competencias de nadar, típicamente es el mismo lago. Y básicamente, todo el mundo de tu categoría... Colazo, brazo, patadas... Sí, sí. Tan pronto tú bajas la rampa caminando, casi corriendo, te tiras al agua, pero es bastante llanito. Sí. Entonces llegas a un punto donde tú estás nadando y tú te quieres tratar de separar, porque estás cogiendo patadas, estás cogiendo codazos. La visibilidad. La visibilidad es nula. Entonces estoy en freestyle para poder sacar la cabeza y ver hacia dónde estoy. Y bueno, pues tú sabes, tú dices, pues cuando cojo aire que tienes que meter la cabeza, no estás viendo, pero estás sintiendo. Y yo lo único, mi único enfoque era, desvíate del grupo, pero tienes que nadar directo. O sea... Era un triángulo, ¿no? Sí, y tenías la boya donde tenías que virar, que era como una cosa gigante, como una pelota, directo, y ahí era que tú virabas. Y yo lo que quería era separarme del grupo para no coger patadas, pero tampoco separarme tanto que estuviera añadiendo metros de distancia. ¿Tú me entiendes? Y bueno, llegas a un momento donde cuando yo levanto la cabeza en el freestyle, veo que las personas están caminando. Y yo, espérate, 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 ¿aquí qué pasó? ¿Por qué están caminando? Y en ese mismo momento yo empiezo a sentir algas, como si fuera vegetación. Y no sabes. Y no sabes. Y yo decía, diache, pero ¿y esta mierda? ¿Dónde yo estoy parada? Y era como lodo a la misma vez. Babote, babote. Ajá. Y yo decía, espérate, yo aquí no puedo, no me puedo parar porque yo no me quiero quedar atascada en este babote, que yo no sé lo que es. Pero yo sé que en la playa donde yo vivo hay un área de babote que si se te va el pie es como arena movediza. Perdiste. Y yo decía, yo no sé qué coño es esto, pero déjame seguir nadando. Pero entonces estás tocando todas estas plantas marinas. Y es el, oh, y fo. Bueno, pues nada. Salí de eso, viré. Y ahora lo que hice fue que me fui de lado. Y salí de lo más bien. Y coges tu primer evento. Empezaste súper caliente. Porque tu primer evento que pasa mucho, o sea, y esto es, como uno dice, esto es bathroom conversations. Hay atletas, uno como coach sabe qué tipo de atleta es. Yo tengo gente que son bien ansiosos, que no se saben controlar y tú le dices, pues mira, yo quiero este paso. Yo sé que va a ir tres veces más duro de lo que yo le digo, eso ya yo a propósito lo mando a bajar. ¿Cómo fue la ansiedad, verdad, de cara como que a cada evento? Claro. Pero, pues mira, tú me hiciste una pregunta ahorita que empecé a contestártela y no terminé. Para mí, el pisar en Madison, y ya te había hablado de que tenía por lo menos un poco de experiencia en el área y de haber visto no solamente los atletas elite, pero ver mis compañeras de piso que ya llevaban seis, siete, ocho años llegando a los games. Porque te cuento que las mujeres de mi categoría, o son coaches, o tienen sus boxes, han sido deportistas toda su vida. Correcto. Yo era la gallina o la cucaracha en el baile de gallina. Todas han sido atletas. Tú eras la excepción a la norma dentro del grupo. Es correcto. Así que ya yo sabía que aquí había una diferencia. Más sin embargo, tan pronto yo pisé Madison, el conjunto de emociones que tú sientes es una cosa extraordinaria. Es, ¿cómo te lo describo, Ricardo? Es como estar elevado en el espacio, pero con los pies en la tierra. Yo me sentía que yo estaba flotando todo el tiempo. Yo me pellizcaba como, shit, ¿estoy realmente aquí? Yo estaba feliz. Yo estaba excited. Yo estaba con una ansiedad brutal. Estaba nerviosa. Estaba culeca. Estaba que yo no sabía para dónde mirar. Estaba tan emocionada y tan exaltada que yo lo que quería era gritarle al mundo, ¡Coño, I made it! I'm on top of the world. Pero ahora viene la parte real. Tú estás aquí para competir. Y a medirte. Y a medirte. Una de las cosas que yo te tengo que decir que yo sentí en todo momento fue una paz y una tranquilidad. Que yo no sé cómo fue que eso entró en mi mente y en mi cuerpo. Yo creo que es que yo había puesto de meta llegar a los Games. Y ahora que estaba allí, yo decía, te tienes que olvidar de todas las changuerías, de todo lo que te da miedo. Tú estás compitiendo con las mejores de tu categoría. Pero yo estoy segura que así como hay cosas que tú no puedes hacer, hay cosas que ellas tampoco pueden hacer. Claro. Tú tienes que enfocarte en lo que tú eres buena. Y darle. Y darle el máximo. Y en lo que tú no eres buena, te tienes que tirar de cocote porque te sorprenderás qué cosas pueden ocurrir. Así es. Así que esto es tu única oportunidad de demostrarte a ti, no al mundo, a ti, cuánto tú quieres esto, cuánto tú puedes dar. Y olvídate del miedo, pa'l carajo con el miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Pero hazlo. Y esa paz y esa tranquilidad, yo te diría que fue lo que me acompañó a cada uno de los eventos. También el hecho de estar allí con mi coach en ese momento, con Henry. Henry es una persona que por su background, su conocimiento, que ha sido deportista toda su vida, que ha competido. Bueno, pues fue el enfoque, así como te dije, de la primera, como comenzamos la conversación en el mundo corporativo, de tener un mentor que te va guiando y ser una minoría. Pero todo eso te influye, todo eso te ayuda. Sí, sí, sí. Es bien importante. Yo, cuando nosotros cualificamos de las primeras cosas, fue hablar con Benji, porque justo el año antes él había ido con David y fue la misma categoría. Y ahí yo los conocí a los dos. Exacto. Y hablé con Robin Lyons, que ya en ese entonces era coach de OPEX y también había tenido un teenager, de hecho, el año anterior. Y ese año que nosotros fuimos tenía alguien. Son todas estas preguntas como que ¿cómo es el área del warm-up? ¿Cómo carajo? ¿Qué comemos? ¿Cómo es la transportación? Correcto. Todo este tipo de cosas que tú no quieres pensarlas. Tú quieres llegar y competir, saber que tienes comida, saber que tienes un recovery, saber que tienes todo esto. Llega, pasa ese primer evento. ¿Cuántos eventos están haciendo ustedes al día? ¿Tres? No, dos. ¿Dos? Dos. ¿Por el age group? Por el age group. Llega el segundo evento y contrario a lo que la gente pensará, porque siempre las personas creen que si los workouts se modifican, pero hay cosas que no se modifican del todo. El segundo evento eran sogas a 20 pies y eran deadlifts. Exacto. Deadlifts a 175 libras. ¿Y tú pesas cuánto? Yo peso 118. So, obviamente, es como que de cara, o sea, tienes un primer evento, das el palo, dominas, tienes tu top 10, es como que todo está ahí cayendo en su sitio y es como que de cara al segundo evento, como dijiste, tú sabes que, pues, a lo mejor esto no está en mi strong suit, pero yo le voy a dar. Exacto. Y le das, porque es que logras hacer soga, logras mover la barra. ¿Cuánto era, cuánto es ese deadlift, o sea, ese peso de tu maxi en aquel entonces? Bueno, yo ni me acuerdo mi maxi, bueno, en deadlift, 205. So, estás casi con tu 85, 90% para repetición en un workout que también tienen grip por la soga. Correcto, eran cinco rondas. Al sol. Al sol. Al sol. Y mi one rep max, como te dije, 205, long time ago, en el 2018. Una de las cosas que Henry me dijo cuando estábamos en el Athlete's Area calentando, yo tengo las extremidades, sobre todo los muslos, bien largos, una cosa normal. Y Henry en ese momento me dijo, yo quiero hacer una prueba contigo. Yo quiero que tú hagas drop reset para los deadlift y ver cómo tú te mueves y quiero que los hagas corrido. Para ver cuál es más eficiente. Para ver cuál es más eficiente. Y definitivamente es corrido. Claro. Porque en el momento que yo suelto esa barra y la tengo que volver a coger, por mi anatomía se me hace mucho más complejo. Y él me dijo, tú tienes que agarrar esa barra y no la puedes soltar. El primero es el más malo. Exacto. Porque sales de cero y en el segundo vienes con la parte elástica de tus tendones y el impacto y la ley de Newton. Exactamente. Así que en el primero me tiré los cinco, a 175. Subí la soga y obviamente una de las cosas que yo nunca había subido una soga de 20 pies. Y el grosor es diferente allá también. El grosor es distinto. Y ya esa última elevada que tienes que arrastrar porque había parte de la soga guindando en el piso. Sí que ya sube, la soga sube. Había más de un pie. O sea que ahora está subiendo no solamente cinco pies adicionales de una soga de 15 pies, sino lo que sigue colgado, que está en el piso. Sube contigo. Que sube contigo. Así que no fue fácil, pero se logró. Y adicional a eso, la que estaba al lado mío, Ronda Desert, da la casualidad que ella ganó ese evento. Y ella iba como un cepelín, que yo decía, diablo. Que eso también. Que eso tienes que manejarlo porque tú estás, tal vez, pasando trabajo en este punto y tú vas a otra persona y dándole, dándole, y tú como, carajo, hago. Y no solamente eso, que tienes la cámara pegada a ti porque la que está al lado tuyo es la que se está moviendo. Exacto. O sea que son muchas emociones. Sí. Pero vuelvo y te digo, esa paz y esa tranquilidad hacía que yo me moviera de la soga otra vez a coger la barra. Y a seguir el plan. Y tienes que estar enfocado en ese momento. Lo que tú no puedes es ni anticiparte a cómo voy a reaccionar, a volver a coger la soga, pa'l carajo. Cuando llegues a la soga, briga con la soga. Pero ahora tú tienes que pensar en agarrar esa jodida barra. Y no soltarla. Y no soltarla. Olvídate. Ese grip tiene que estar ahí. Y cuando te canses es porque ya hiciste el mayor, la mayor cantidad de deadlifts que pudiste. Pues empecé con cinco, después la metí creo que tres y dos, después tres, uno y uno. Y me quedé en la cuarta ronda. Y me quedé en la cuarta ronda. Pero me sentí súper satisfecha. Claro. Primero porque eran 175 libras, múltiples repeticiones, la soga de 20 pies. El mejor panorama que podía en cuestión de resultados hacer fue el que tuviste. Siendo realista como atleta y como coach, porque tú sabes. Claro. Como dijiste ahorita, de cara, o sea, el detalle con CrossFit o con Mixed Modal Training es que nunca vas a ser bueno en todo. Tu anatomía tiene que ver, René te lo dijo cinco años atrás, siete años atrás. Correcto. La movilidad, la anatomía, el background. So, de cara a todo, ya tú sabes, o al evento, tú sabes más o menos por dónde van los tiros, dónde tú le puedes pegar bien duro, dónde tienes que ser más conservadora y demás. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál fue tu favorito? Mira, el evento donde tuvimos el sandbag de 70 libras. Lo tengo aquí. Ese fue uno de mis, eran 68 calorías en el Erg Bike, 42 GHD, 30 dumbbell squat, que en aquel entonces eran a 20 libras. Exacto. Y era el sandbag a 70. Que era como un chippercito. Exactamente. Nuevamente, yo nunca había agarrado un sandbag de 70 libras a tirármelo de un lado del cuerpo y escuatear con él. O sea, no es lo mismo un bear hug. Exacto. Que yo había cogido 100 libras justo antes en un bear hug, 30 metros, pero ahora tú tienes que escuatear y tu cuerpo se te va de lado porque tienes el sandbag de 70 libras. Y, o sea, tú no puedes agarrarlo con dos manos y escuatear. Tú lo agarras con una mano y la otra mano es la que te está dando el balance para tú poder escuatear. Entonces, cuando estamos en la práctica, ¿verdad? Yo no cogí ni uno. ¿Habían sacos afuera en el área de warm-up de ese peso? Sí. Porque hay veces que no hay, que por ser age group como que le dan más prioridad a los equipos, a los élites, ellos sí, o sea, les quitan cosas a ustedes para dárselas a los demás. Exactamente. En el warm-up no pudiste. Bueno, en el warm-up yo agarraba el sandbag, pero no podía escuatear. ¡Wow! ¿Tus extremidades son largas o es como que...? Exactamente. Entonces, yo tengo que abrir bastante, ¿verdad?, las extremidades para poder escuatear. Y usar lifters maybe no es lo mejor, pues porque es un chipper que no solamente tienes que escuatear, eran... Sí, pero en ese lifter no necesitabas lifters porque en los movimientos no había nada de barra. Bueno, yo dije, pues ¿sabes qué? Te tienes que tirar de cocote. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Pues te cuento que logré siete. Brutal. Ok. No logré los treinta, pero logré siete. Y de no, unos minutos antes, no haber logrado ni un squat con el sandbag de setenta libras. Estar en el calor del movimiento, del momento de la adrenalina. No, y con la ansiedad porque obviamente tú dices, espérate, coño, no cogí ni uno. Exacto. Y tú no quieres llegar bien rápido al sandbag y de un momento es como que te encontraste una pared que no puedes... Exactamente. Y tampoco yo quería llegar última en los CrossFit Games. Y no llegaste última. O sea, y no llegué última. Yo dije, mira, yo tengo que agarrar el jodido sandbag de alguna manera y me lo tengo que tirar al hombro, que lo podía coger al hombro, pero era escuatear. Y poder lograr siete, pues mira, para mí eso es la manera que yo me mido. Claro. Y por eso es que a mí me gusta competir. Que yo he mejorado de un año a otro. ¿Qué pude lograr? Que segundos antes no podía hacerlo. Sí, fue una conversación que tuvimos cuando nos vimos allá en Sector, que en ese entonces estaba el qualifier de ustedes. Y estábamos hablando de los handstand push-up. A mí me gusta mucho tu mindset de atleta porque estoy, es como que estoy satisfecha así porque realistamente lo que logré era algo que el año pasado no hacía, pero tengo hambre y voy a seguir entrenando para que esto no vuelva a pasar. Y así debe ser, o sea, inclusive aunque tú ganes una competencia. O sea, yo estoy seguro que Fraser cuando competía, aunque ganara, el tipo no decía, ah, ahora voy a entrenar menos porque gané y estoy más cómodo. Es al contrario, es como que ahora tengo que darle más duro porque tengo un campeonato que defender. Y me gustó mucho cuando hablamos que me dijiste, pues, no hice la cantidad que me hubiera gustado hacer, pero siendo realista con mi entrenamiento, el año pasado yo no hacía ni uno, este año logré tantos. So, estoy satisfecha, pero tengo mucha hambre para el año que viene. Claro. Y mi hambre también es porque cada año yo me pongo más vieja. Y la ley de la vida es que tú pierdes masa muscular, flexibilidad, movilidad, y eso es algo que yo estoy... ¿Que sientes el reloj? Sí, el reloj está encima de ti todo el tiempo y yo me rehuso a que el reloj me domine. Yo digo, ¿para el carajo con el reloj? ¿Tú sabes qué? Pues a lo mejor no te mueves tan rápido, pero para eso son los trainings de MAP, de MAP 10, MAP 9, MAP 8, MAP 7, MAP 6, para tú desarrollar esa capacidad aeróbica de resistencia, de poderte seguir moviendo en workouts que son dinámicos, que si tienes double under, si tienes wallboard, si es 20 minutos... Que tengas aire para empujar los 20 minutos. Y esas son unas de las cosas que yo he aprendido que te diría bien efectivamente. Es la parte de respiración. Yo padezco de, no de asma, pero de sinus, y hay workouts que... Sí, que ahora mismo la estás pasando mal por el pueblo del Sahara. Fíjate, gracias a Dios, este año ha sido generoso conmigo. Pero han habido años en el age group qualifier, en el workout que era deadlift y burpees over bar. Son cosas que, perdóname, en el open, no en el qualifier. Ese fue el primero. Sí, son eventos que tú, el aire es bien retante. Son contracciones dinámicas y son movimientos completos. En el deadlift tú usas todo el cuerpo, en el burpee usas todo el cuerpo. Exactamente. Y entonces era un ascendente. Que vas building up. Ese ácido láctico se te pone a millón. Y esas son las cosas que uno va desarrollando. Así que para mí, el haber llegado a los Games, pues sí, fue... Pues mira, ya lo lograste. Cada año esto se pone más difícil. Hay que ser realista como atleta. Tú tienes que entender, mira, las mujeres que están compitiendo conmigo son mujeres que me llevan una ventaja. Pero yo no puedo mirar eso como que yo estoy en desventaja. Yo tengo que mirar eso como que esto es lo que me da la adrenalina para yo mejorar como atleta. De que ellas siempre van a estar un paso más adelante. Perfecto. Pero van a haber eventos que a mí me favorecen. Y eso se vio este año. Eventos que incluso en el Ace Group Qualifier, que yo pensaba que fulana, mengana y sultana, iban a quedar mejor que yo. Y quedaron... Claro, por debajo. Por debajo. Sigue estando bien alto en la percentila. O sea, la tengo acá. Está 93, 90, 95, 95. So, tu peor performance es 90% en la percentila, ¿entiendes? Que no me siento nada de mal porque yo nunca fui atleta. Y el año pasado hiciste 95% en la percentila. O sea, estás dentro del 5% de las personas top en el mundo. Cuando entras, hiciste 48. Exacto. O sea, estás en los primeros 50 del mundo, que eso es absurdo. O sea, yo siempre le digo a las personas cuando hablo de esto, o sea, piensa en tu cabeza a quién tú conoces de cualquier cosa. De cualquier cosa. O sea, si es chef, si es bartender, si es barbero, si tatúa, lo que sea, que estés 50 en el mundo. Y hay como que la gente cae en cuenta y dice, anda pa' el carajo. O sea, esto es como que un big deal. Y estás 48 en el mundo. Y aquí en el Open ahora, o sea, en tu página como atleta, aquí en el app, ahora como que clasifican a la persona según niveles, estás nivel 9 y el 10 es más alto. Así que, evidentemente, dentro de tu age group, a pesar de todo, tú eres top. Y seguirás siendo top porque tú no paras de entrenar. Sí. A mí me fascina entrenar. Mi vida es a base de mi entrenamiento. O sea, yo planifico todos mis días a base de mi training. ¿Qué es lo que un atleta debe hacer? ¿Qué cómo? ¿Cuándo cómo? ¿Cómo, cómo? ¿A qué hora duermo? ¿Cuánto tengo que dormir? Mi vida es bien aburrida. O sea, yo me acuesto a las 8 y media, 9 de la noche. Ya yo estoy metida en la cama. Estoy leyendo técnica todo el tiempo. Yo acabo de venir en mayo de un curso de técnica con Catalyst en Oregon, con Greg y Amy. Era una de mis metas. Si no fuera tan lejos, yo estaría dos veces al año volviendo a coger ese curso porque fue una experiencia espectacular. A mí me gustan mucho ellos. Sí, no. Son... Liga aparte. Y el crowd y el comodery que hay. Es una cosa de veras que fascinante y ayuda mucho. Para mí, mira, yo sé que yo no voy a levantar el peso de Summer, el peso de Tia Claire, el peso de Party Faya que está en mi categoría. ¿Sabes qué? I don't care. Yo lo que quiero es hacer la técnica bien. Yo lo que quiero es seguir mejorando, seguir comparándome a mí misma con el año previo. Mientras mayor me pongo, qué cosas yo puedo seguir logrando. Y esto se traduce a tu vida cotidiana. Ahora mismo estamos pasando por una sequía. Cuando la pandemia, yo estuve seis meses sin agua y sin luz. Tuve la bendición que Agressive me dijo, Ven, coge todas las pailas vacías que tenemos de cinco galones. Yo cogí nueve. Pero esas pailas yo las tenía que llenar porque en Agressive, gracias a Dios, el agua no se fue. Y yo me vi por cinco días que yo no podía salir de Río Grande. No había gasolina, pero yo tenía el tanque lleno en mi carro. Y al quinto día yo dije, pa'l carajo. Yo voy a ver... ¿Tengo que salir de aquí? Yo tengo que salir y entrenar. Y yo tengo que averiguar si Agressive está abierto. Y yo fui para Agressive y estaba abierto. Y había agua. Yo dije, ay, papá Dios, gracias. Voy a venir todos los días. Voy a venir todos los días. Y había una gasolinera porque las filas que habían en Río Grande, y cuando tú llegabas lo que había era diésel. Pero como yo había llenado mi carro antes de la tormenta. Un FJ, imagínate que eso chupa gasolina como una draga. Así es. Pero había una gasolinera o hay una gasolinera bien cerquita de Agressive, que ahora es OPEX. Y yo, si había utilizado un cuarto de tanque, iba ahí y rápido. Y yo decía, olvídate que ya yo estoy en las papas. Ya logré lo que yo quería, que era volver a entrenar. Pero esas pailas de agua... Hay que cargarlas. Hay que llenarlas, subirlas a la FJ, después llegar a mi casa, bajarlas y subirlas a un segundo piso. Que de hecho, te sigo, y el otro día subiste un video de eso mismo, subiendo una paila, como que para esto también yo entreno. Para eso. Porque la independencia lo es todo. O sea, tú no quieres llegar a 90 años y llevar 20 en una cama, que alguien te tenga que limpiar el culo, que alguien te tenga que bañar. Gracias, gracias. Y esa es mi meta. Yo, de joven, siempre fui independiente. Yo no quiero que eso cambie. Yo vivo sola. Yo no tengo familia. Mis padres fallecieron. Yo no tengo hijos. Yo tengo cinco perros. Yo tengo una hijada, que es como mi hija, pero ella vive en Nueva York. Así que a mí me van a descubrir con la peste y los perros ladrando muertos de hambre. ¿Tú me entiendes? Así que yo tengo que estar en la mejor condición física. Yo no padezco de nada. Yo no tomo medicamentos. Yo no tengo ninguna condición. Así que mi meta es seguir entrenando, seguir poniéndome fuerte. A medida que tú vas añadiendo años a tu vida. Ganarle el reloj lo más que puedas, ganarle el tiempo. Los pesos van a variar. Es la ley de la vida. Tú no vas a levantar lo mismo que antes. Y eso se ve todos los años. Pero si yo puedo seguir manteniéndome, ¿por qué no? Y es que es curioso que lo digas. Como te dije, yo vengo del Panamericano Master ahora. Y esta es la primera vez que vi un Panamericano Master. Oh, wow. A ver, lo tenía alguien compitiendo. Pero ella es una popi al lado de las personas que habían allá. Y habían personas de 65 años haciendo récord del mundo. Que obviamente no va a ser jamás y nunca el mismo récord de alguien de las Olimpiadas. Claro. Pero es impresionante que alguien de 65 años todavía tenga la explosividad, tenga la fuerza y tenga la flexibilidad de hacer un snatch, por ejemplo. Hacer un clean and jerk. Y yo decía, coño, definitivamente esto va a estar en mi budget, en mi bucket list, ¿verdad? En algún punto. A mí me encantaría a los 65 años todavía tener la flexibilidad y la fuerza para hacer un snatch. Así saben, con 40 kilos, 95 libras, se joda. Pero es hacerlo. Si tuviera, para cerrar, si tuvieras que decirle algo a alguien que no quiere dar el paso y no me vi competitivamente, que no quiere hacer ejercicio porque tiene miedo a esta parte de la intimidad del gimnasio, o el que dirán, o es que estoy obesa, obesa. Y todas estas barreras que se ponen de cara antes de intentarlo. Pues yo diría que el ejercicio es tu salud. Es tu libertad de no enfermarte. Como yo lo veo, es mi plan de salud. O sea, tú pagas un seguro de salud todos los meses que no te da nada. Al contrario, te quita. Correcto. Porque estás pagando. Y encima de eso tienes que pagar un deducible cada vez que vas a hacerte lo que sea. Cualquier cosa. ¿Ok? Y eso le rejode a uno. Yo pago para no enfermarme. Yo pago para poder darle mantenimiento a mi propiedad, que es una cuerda. Que la que brega con el trimmer y el tractor soy yo. Que cuando el tractor se atasca en la arena, la que lo tiene que levantar soy yo. Porque yo no espero a salir a la calle a ver quién pasa a decirle, mira, fulano, a ver si me puede ayudar. No. Yo me pongo con el fondillo frente al tractor, que es donde está el motor. Agarro el bumper con las manos y lo empujo con las nalgas. Y así lo voy levantando. El mismo delift de 175 que hiciste en Madison, la hacemos en Río Grande. Exactamente. La que coge una sierra de gasolina y se trepa a una escalera a cortar las ramas de los árboles, es esta que está aquí. O sea, que yo tengo que seguir entrenando. Correcto. Para poder seguir bregando. Yo te hago un cuento bien breve. Cuando yo iba para los games, yo vivo en un segundo piso. Mis escaleras son suspendidas. Son de cemento. Debajo hay un jardín. Pero justo la punta del triángulo es un espacio vacío. Y ahí, en la parte inferior, hay un pedazo de cemento de un banco que yo tenía, porque ese triángulo donde están las escaleras, yo tengo cross ventilation. Y cuando llueve, se llena de agua y por eso puse en la punta del triángulo, en el piso, este pedazo de cemento para que el agua que entra lateral choque con el cemento y no me dañe el jardincito que hay debajo de las escaleras. Y es un espacio significativo. Las escaleras son dos pisos. Hay dos descansos. Yo salgo de mi segundo piso con mi backpack y mi carry-on. Y mi perro, que cumple uno de ellos, el que cumple 20 años en diciembre de este año. Un perro de 20 años. Sí, ese es más viejo que yo. Es el senior de la casa. Más viejo que tú dos veces, no jodas, que edad de perro. Exactamente. 140 años. Está ciego y sordo. Y está bajando las escaleras delante de mí. Bueno, cuando tú bajas el primer set de escalones. Y es un perro grande. Es un perro de 50 libras. Es un perro grande. Ajá. Es un perro grande. Tú bajas las escaleras y está el primer descanso. Y bajas el segundo set de escaleras y está la entrada principal de mi propiedad. El perro está bajando las escaleras. Yo estoy detrás de él con el backpack y el carry-on. Ready para ir a Madison. A las tres y media de la mañana, el vuelo salía a las seis. Yo tenía un Uber en Isla Verde, detrás de la panadería España, en casa de mi doctora, esperándome que ahí yo iba a dejar el carro en los nueve días que yo me iba a Madison. Y Oliver se para en el triángulo y yo, Oliver, no, no. Y yo veo que el tipo se tira. A mí me subió y me bajó. Yo, ya tú sabes, solté todo. Tengo que salir corriendo a meterme debajo de las escaleras que estás escuateando, caminando escuateando para no darte en la cabeza hasta llegar a la punta del triángulo. El perro cayó encima del cemento. Ahora yo lo tengo que coger, scoop him. A las tres de la mañana. A las tres y media de la mañana. Scoop him en mis brazos y salir con el perro escuateando, caminando debajo de las escaleras. Porque yo no sé si el perro tiene la columna rota, una pata rota. La cadera. Y yo me friqueo. Y yo dije, papá Dios, no me hagas esto que yo estoy de camino a Madison. Este no es el día, por favor. Hablando de paz y tranquilidad, yo dije, ok, enfócate, tranquilízate, mete el equipaje en el carro. Y brega. Y cálmate. Y cuando vengo, el perro que yo lo había puesto en el piso, se levanta y sale caminando. Como si nada. Y yo, gracias papá Dios. Y esto es un senior de 140 años. Él es mi ídolo, te diré. Claro. Ya tú sabes por qué. Bueno, me monté y me fui. Pero eso es uno de los ejemplos de por qué tú tienes que entrenar. Esto no es si me gustó o no me gustó. Yo creo que esto es algo que desde que tú naces te deben de inculcar. En la escuela no es solamente educación física. Te deben de enseñar las cosas que son útiles en tu vida. Las cosas que te van a dar longevidad. Las cosas que te van a dar mantener en buen estado de salud. La nutrición, el recovery, los ejercicios. Pero por alguna maldita razón, los gobiernos no te enseñan eso. Lo que te enseñan es a comer chatarra. Y a pagar planes médicos. Y a pagar planes médicos. Y a que estés tomando pastillas y medicamentos. Y es una cosa absurda. Yo tuve la fortuna de que en mi casa se comían vegetales, se comían frutas. Yo crecí en un ambiente donde tenía muy buena nutrición. Y comida procesada era limitada. La había. Pero era limitada. O sea que para mí la nutrición no fue un issue. Pero donde yo aprendí a comer correctamente. Porque yo apenas comía carbohidratos. Es cuando yo entré en agresivo. Y a comer balanceadamente. Por la edad, tus horas de sueño también van disminuyendo. Así que he podido trabajar con todas esas cosas. Y para mí es bien importante. Yo llevo mi nutrición en MyFitnessPal. Yo mido mis horas de sueño. O sea, yo subo videos todos los días para que mi coach pueda apreciarlos y darme feedback. No es lo mismo que te den feedback de un video a que te vean físicamente entrenar. Así que para mí todas esas cosas son bien importantes. Y me doy cuenta en las cosas cotidianas. Cada vez que yo voy a comprar sacos de comida de perro de 50 libras. Pues mira, te miran porque me veo mayor, obviamente. Señora, la ayudo. Y le digo, bueno, tú me vas a ayudar cuando llegue a mi casa a bajarla y volverla a subir. Le digo, te lo agradezco, pero yo puedo. Y ahí la coge, como el saco de 70 libras. Y la cojo con dos manos y la pongo en el carrito. Y te miran así como, what the fuck. Entra a YouTube, búscate CrossFit Games 2021. No, no, no. Evento 5, 65 plus, me vas a ver. No, porque tú sabes, uno, yo soy una persona bien privada. Lo eres, lo eres. Pero esa es la razón y eso es lo que yo le diría a cualquier persona. Y lo otro es, nunca es tarde para empezar. Yo empecé CrossFit a los 59. Yo cumplo 68 en enero. Yo nunca fui deportista y he logrado cosas que yo misma me quedo bruta. Hay cosas que te toman años. Óyeme, para hacer keeping pull-ups, a mí me tomó una eternidad. Pero ahora te hago ocho keeping pull-ups. ¿Cuándo en mi vida yo iba a imaginarme que yo iba a poder hacer? A tu edad. Ocho keeping pull-ups. And some push-ups. Y cosas por el estilo. No, overhead squat, snatches. Así que nunca es tarde. Es cuestión de tener el interés, tener la disciplina. Esto no es algo que tú eliges part-time. Y yo creo que esa es parte del problema que tenemos. Que la gente se entusiasma por el momento. Y después lo tiran al olvido. Al carajo con la nutrición. Vamos a beber. Oye, tú tienes que tener un balance en la vida. Si yo no estoy compitiendo, créeme que me doy mi copita de champán. Me gusta. Yo, gracias a Dios, con la comida, yo no soy persona dulcera. No soy persona de comer cosas fritas. O sea que no es como que, ay, tengo un antojo brutal. Un antojo y si no me lo compro. No, no. Yo, gracias a Dios, tú sabes, para mí los antojes, pues me voy a comer otra dosis de camarones, otra dosis de sweet potatoes, mucha ensalada. Pero no tengo ese problema con la nutrición que muchas personas por sus hábitos alimenticios o por su cultura o por lo que le enseñaron, ¿verdad? Pues pasan un poco más de trabajo. Mi trabajo es cómo vamos a entrenar, hacerlo bien, que tengo que mejorar. Y es como todo, Ricardo. Hay días que estoy segura que tú te levantas y tú dices, ay, coño, yo no quiero entrenar. Esos son los días que te tienes que poner las pilas. Aunque no quieras. Aunque no quieras. Y yo tengo un gimnasio completo en mi casa que es todavía más fácil decir, Baja. No voy a entrenar. ¿Y sabes qué? Ay, es que yo me analizo y me pregunto, ¿cuáles son tus metas? ¿A dónde tú quieres llegar? Si eso es lo que tú quieres, levanta las nalgas y vete. Y entrena. Porque si no, no lo vas a lograr. Así que, como yo lo veo, es, tú te lavas los dientes todos los días. Para mí entrenar es todos los días menos mis días de rest. Claro, que posiblemente por eso son los días que estás allí activa, como quiera, que igual estás haciendo siempre algo de actividad física. Exactamente. Y eso, pues, en la vida cotidiana es lo que te da una sonrisa de no tener que depender de nadie para hacer las cosas. Así que... Coño, Sadia, fue un súper placer tenerte acá. Al contrario. Me encantaría estar contigo. Gracias por tu tiempo y gracias por representar a Puerto Rico, que eso es siempre. Gracias por la oportunidad. Es un placer. Abrazo. Te voy a apretar ahora. Qué lindo. Abrazo.